No voy a decir nada para que me esfuerzo Hey, que bienvenido, estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo un unboxing La verdad me iba a esperar a que me llegaran otros libros que tienen que estar por llegar la próxima semana Estoy grabando esto el viernes 25 de abril y entre la próxima semana me tienen que llegar otros libros Y mi idea es que van a ver este video y luego lo voy a juntar con el otro Pero la verdad no estoy segura si subo este video y luego haga otro video de unboxing o book haul Pero sí, ya verán cuando suba el video como lo hice Y pues sí, la verdad, para que me esfuerzo diciéndoles que no iba a comprar libros hasta que acabaran los míos y así Porque simplemente ya no pude evitarlo y no sé, como que me emocioné demasiado este mes Y sí, pero puedo decir a mi favor que en estas vacaciones que tuve de abril y en todo el mes de abril Avancé muchísimo con mis libros pendientes, ya solo me quedan los que están ahí arriba Que son como 8, así que tenía como 16, entonces vamos bien Entonces, pues sí, este paquete viene de Amazon y la verdad estoy muy emocionada por abrirlo ya Y por eso es que se ha hecho este video porque les digo, no me iba a aguantar la tentación de abrirlo Y pues sí, vamos a empezar, aquí traigo mi cúter porque ahora ya uso siempre esto porque todo es más fácil Y ya, bueno, ahora sí, ya abrimos la caja Y el primer libro que voy a mostrarles es un libro que yo les dije en mi Hangout de Harry Potter pasado Que tenía muchas ganas de comprar Y yo iba a comprar el libro de One Hundred que está andando la serie Entonces yo estaba como que muy curiosa de comprar el libro Pero el libro se tardaba como de 2 a 3 semanas en llegar Entonces se atrasaba el resto de los libros Entonces yo no quise esperar y dije, pues ya no lo voy a comprar Me voy a esperar a comprarlo luego Y lo cambié por otro libro Y es el libro en How to Love de Katie Cochungo Creo que así se dice, la verdad no estoy segura Y este libro la verdad me llama muchísimo la atención Es su primera obra de esta autora Y trata sobre una chica que estaba como que muy enamorada O tenía un crush muy fuerte por un muchacho Y el chavo pues nunca la había pelado ni nada de eso Hasta que de pronto un día el chavo se fija en ella Y como que tienen un romance muy muy intenso Pero de pronto después de eso, de la nada El muchacho desaparece, o sea se va y la deja Y ella descubre que estaba embarazada Entonces se quede ella enfrentando toda esa nueva realidad Que es saber que va a ser madre soltera y todo eso Y han pasado como 3 años La verdad no estoy segura Ya que lo lea y les haga un wrap up O les haga una reseña y les diré más o menos Qué tiempo es Pero creo que son 3 años Y aparece nuevo este muchacho Y se da cuenta de todo lo que pues Le pasó, ¿no? Y a la muchacha Y tienen que enfrentar esa realidad Y más o menos eso va la historia La verdad me llamó muchísimo la atención Yo vi a la autora en un video de Corky Books with Katie Ella hizo como que un vlog de que fui a la firma Y ahí estaba esa autora y habló del libro Y yo dije, se oye bien padre Entonces lo compré y dije, ¡ah! El día en día yo no lo compré Porque un día en Twitter me empezó a seguir una mujer Y yo generalmente lo que hago cuando la gente me sigue Es ponerme a ver su perfil que tienen ahí en Twitter Y entonces decía que esta mujer era una autora de YA Independiente Creo que es independiente, la verdad no sé si se oye Yo asumo Y empezamos a ver por Twitter O sea, más que nada Y le pregunté sobre sus libros Y yo investigué en Goodreads sobre sus libros Y la verdad me llamó muchísimo la atención La verdad no estoy segura de lo que va la historia Pero bueno, el libro es Between the Cindy Taft Entonces la verdad, pues a mí me gusta mucho dar la oportunidad A autores independientes que, pues de leer Porque realmente se están esforzando un chingo Y están haciendo todo el esfuerzo para que su obra dé la luz Entonces realmente son cuatro libros, creo Recuerdo que me dijo esa autora Les digo, no estoy segura Creo que es como de un Grim Reaper No estoy segura Pero bueno, no estoy segura Creo que la historia es como de un Grim Reaper O sea, de las personas que se encargan de transportar Los muertos al otro lado O algo así como que recoger las almas No estoy segura Y más o menos sé que es un romance paranormal Entonces yo la verdad me emocioné mucho Cuando leí la sinopsis De que era como que paranormal Y pues se me hizo muy interesante Y dije, pues ¿por qué no darle la oportunidad a esta mujer? De que me comparta sus palabras y su historia De ahí pedí un libro Que la verdad, desde que vi la portada del segundo Me enamoré de él Y dije, se oye bien padre Pero cuando chequé el primer libro Vi que tenía una portada diferente O sea, que cambiaron portadas Y yo así de... Y entonces el paperback trae la portada nueva Pero el hardcover no Y como yo soy una aficionada a comprar hardcovers Tuve que comprar el hardcover Pero ahorita que lo estoy viendo La verdad no se me hizo fea En la página de Amazon se veía muy fea Pero bueno, este libro es Slayers de C.G. Hill Trata de dragones Más o menos sé qué Son como que jinetes de dragón No estoy muy segura Les digo, solo sé que trata de dragones Y como ustedes saben, yo soy una fan de los dragones Y tiene un chingo que no he leído nada de dragones Entonces vi la portada y les digo Ahorita que la estoy viendo ya aquí en persona Se ve bien cool O sea, sí está padre No está fea como se veía en la página de Amazon Y la verdad estoy muy emocionada por empezar esta saga Espero que sea como que algo más De que tiene un crecimiento de personas Porque me he dado cuenta que algo que a mí me gusta mucho Cuando leo libros o ciertas sagas Es cuando vemos un crecimiento de un personaje Durante varios libros Y que al final se van a enfrentar a su enemigo Ya sea por ejemplo en Aragón Pues Aragón durante sus cuatro libros Que ya está la historia Se está preparando para enfrentarse a Galvatore Harry Potter se está preparando para enfrentarse a Voldemort Percy Jackson se va a presentar a Kronos Entonces como que ese estilo de libros a mí me gusta Como que te vas preparando y vamos viendo todo el crecimiento del personaje Y vamos a ir a una gran aventura Entonces la verdad por eso espero que sea algo así Pero ya veremos qué onda La verdad a mí me gusta mucho Si ustedes saben de libros así Que sea como del estilo que les digo El personaje se va preparando ya sea por varios libros Para enfrentarse al final a su enemigo así Me pedí un libro que realmente yo he visto mucho Tanto en la comunidad de booktubers en inglés Como en la comunidad de booktubers en español Y realmente no me había animado Y acabo de salir el segundo en español Entonces simplemente como que me dan ganas Pero me dieron ganas de leerlo en inglés Porque las portadas en inglés me gustaron mucho Y entonces sí Obviamente el primer libro trae la portada vieja Antes de que hicieran el cambio de portadas Pero pues les digo yo amo los hardcores Entonces pues sí Y ese libro es Trono de cristal de Sarah J. Maas Realmente he visto mucho hype por todos lados de estos libros O sea acá va a salir el tercero Creo que ahorita en septiembre Y entonces de seis Entonces me emociona mucho eso Que son como varios libros Y espero que a mí me guste bastante este Para querer continuar pronto con los demás Mi amiguita Lucía y mi amiguita Zuna Me dijeron que está muy padre el libro Y entonces pues sí La verdad a mí me llama muchísimo la atención Y pues sí Esos son todos los libros que tengo por este unboxing Les digo Me faltan por llegar otros seis más Sorry Me faltan por llegar otros seis Y o sea les digo Me iba a esperar Pero tienen que llegar hasta la próxima semana Entonces la verdad Es mucha tentación Todo el fin de semana Que estoy grabando esto Les digo es viernes Entonces Dije pues ¿Por qué no? Mejor lo grabo ahorita Y les digo No sé qué voy a hacer Pero pues ya se darán cuenta Así es Y esos son todos los comentarios de abajo Díganme Si han leído alguno de estos libros Si les gustaron Si no les gustaron Y todas esas cosas bonitas Que me pueden dejar aquí abajo En los comentarios Ya saben que les dejo mi Facebook Mi Twitter Mi Goodbooks Mi Love Mi Instagram Mi Tumblr Mi Vine En el tururú de aquí abajo ¿Qué estás imaginando con los libros? Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye